Es que las latinas tenemos esta, tú sabes, este tema de que somos muy apasionadas y el apasionamiento no es otra cosa más que una emoción. Entonces sí tendemos a ser muy impulsivas, muy aguerridas, porque es como que yo digo esto y tiene que ser así. Entonces yo siento definitivamente que hay un alto componente de pasión en las decisiones que tomamos.